Hola, ¿qué tal? Siempre han dicho, siempre nos han dicho que las comparaciones no son buenas. En cierto modo es cierto, pero al llegar aquí a la playa de Najayo, San Cristóbal, no puedo pensar y recordar el reciente viaje que hice a la ciudad de Nueva York en este verano y fui a Long Island. En Long Island me encontré con una playa totalmente diferente a Najayo. Y es que es otra maravilla. Es una playa, pero no hay nada. Se ve la diferencia, señores, que no hay lo que tenemos nosotros aquí. Y estas son de las cosas que uno tiene que disfrutar. Y sin lugar a dudas, demostrar que nuestro país es espectacular. Y la playa de Najayo tiene una ventaja hasta histórica, señores. Esta es la playa de Najayo, que tiene un olor súper agradable. La música, los tocos, mirenlo ahí atrás. Lo que no se ve allá, y aquí están los negocios, el agua. La playa de Najayo, la playa de Najayo es un lugar que usted tiene que venir y viene mucha gira de todo el país. Es de las cosas que usted tiene que venir a disfrutar y sentir el mar. El sonido de la sola es algo impresionante. Venga a disfrutar de la playa de Najayo y se le hará cuenta que está en otro lugar, en otro espacio diferente y que lo va a disfrutar. Y sobre todo, me pongo un pescadito, que me prepara y es algo que usted puede también respetarlo. Y desde ahí está, señores, la playa de Najayo es un lugar a dudas de las cosas que usted tiene que caminar y que tiene que viajar a conocer nuestro país. ¡Y por qué, 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 qué. Por cierto, cierto, cierto. Deje la playa limpia, no lo ensucies, no se envases plásticos, llevense, no lo tiran al mar. que el daño que estamos provocando al medio ambiente es grande tenemos todos que contribuir a la playa limpia en nuevas condiciones y a los demás también para que la limpia, ya saben seguimos desde la playa de Gallo ya me iba mi venta aquí, mi venta pero nada, esta es la parte que se puede encontrar en Gallo la playa de Gallo la playa de Gallo